Jorge David Yepes Navarro y Javier David Martínez Yepes fueron cobijados con medida privativa de la libertad de tipo intramural luego de ser presentados ante un juez con funciones de control de garantías de Valledupar. Yepes Navarro y Martínez Yepes son sindicados de la Comisión del Delito de Domicilio Agravado de acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía 6 seccional del municipio de Bosconia. Los imputados estarían relacionados con los hechos que tuvieron ocurrencia el 20 de marzo de 2014 cuando en una finca ubicada en zona rural de Bosconia fue asesinado con arma de fuego Eleodoro Martínez Ortiz. Yepes Navarro fue capturado en inmediaciones de la Alcaldía de Zambrano, Bolívar, mientras que Martínez Yepes, quien pertenece a la comunidad LGTBI en el barrio El Campo de Bosconia. Mediante labores investigativas se logró establecer que Yepes Navarro, quien es mototaxista, estuvo la noche anterior al homicidio con la víctima. Lo acompañó a retirar un dinero del cajero automático y luego lo llevó hasta su residencia en el Cancerío de Loma, Colorado. Posteriormente, al parecer, habría planeado en conjunto con Martínez Yepes el ataque para despojarlo de 27 millones de pesos que había retirado el día anterior de la entidad crediticia producto del pago de un terreno.